Las cifras de femicidios siguen en aumento. Este delito convocó a las autoridades que se reunieron en Guayaquil y desarrollaron un taller. Merlin Ochoa nos informa que en lo que va del año se han registrado 81 víctimas. En enero de este año la vida de la familia Murocho Chila dio un mortal giro. Una de sus integrantes, Fernanda, de 20 años, fue asesinada por su ex conviviente. Su madre presenció el crimen. Se destruyó una familia este señor porque la verdad que yo mire fuera de mi casa por los problemas que pasaron. ¿Está recibiendo tratamiento psicológico? Sí, dos veces a la semana, martes y viernes. ¿Y la menor? Sí, de la escuelita mismo también le dan un psicólogo. La víctima mortal dejó a una pequeña de tres años en la orfandad. La menor no solo crecerá sin su madre, también lejos de su padre, quien fue sentenciado a 26 años por femicidio. Es un problema social que convoca a las autoridades de justicia, fiscalía, consejo de la judicatura, gobernación y policía. En la reunión analizaron cómo atender a las víctimas de violencia de género, como lo indica la viceministra de justicia, Lucy Blasio. Hay una preocupación justamente por esto, por actualizar los protocolos de atención, por actualizar las rutas de atención para mejorar los servicios. Según el Ministerio del Interior, en todo el 2016 se registraron 70 víctimas de femicidio. En lo que va del 2017, la cifra ha subido drásticamente a 81 casos. Las autoridades reconocen la falta de personal para asistir a las víctimas de violencia de género, especialmente en la denominada Unidad de Atención en Peritaje Integral, UAPI. La fiscal provincial del Guayas y Galápagos dice que hay un proyecto en marcha. El proyecto es crear cinco fiscalías de género en toda la provincia del Guayas y tres unidades de atención de peritaje integral más. Algunas de las asesinadas tenían boletas de auxilio. Las autoridades recalcan que las víctimas de violencia intrafamiliar pueden llamar al 911 y pedir ayuda.